Only you, only you Hoy te amo más que ayer y mañana te amaré más Grupo Extra y Azurra, mi piace, mi piace Solo tú me has enseñado a amar Only you can make the darkness bright Solo tú, solamente tú Me llenas con tu virtud Y me haces tan feliz, tan solo tú Only you can make this change in me Porque tú naciste para mí When you hold my hand I understand the magic that you do You're my dream come true My one and only you Come on ¿Sabes quiénes somos? Tu grupo Extra Azurra, I know you like it Only you can make this world seems right Solo tú, las luz a mi oscuridad Only you and you alone can treat me like you do Y me haces tan feliz, tan solo tú Only you, no logras entender Eres lo que soñé Solo tú, mi linda mujer Por siempre te amaré Me has logrado enamorar En ti yo puedo confiar Este amor nunca se va a terminar Rafaelito, sacala a bailar Solo tú, has hecho un cambio en mí For it's true You are my destiny Al tú tocarme yo Puedo entender La magia que hay en ti You're my dream come true My one and only you Only you Only you Only you